Hoy te vengo a recordar esa función que tienes seguramente en tu teléfono y que al momento has ignorado. El modo invitado o el segundo espacio de tu teléfono no es algo nuevo. Una función que muchos tienen disponible pero que no usan, no le ven utilidad, tal vez no la necesitan, pero que aún así es bueno saber. Hay personas a las que tal vez les pueda ayudar y no la usan simplemente porque no la conocen o no saben cómo configurarla. Para explicar el modo invitado lo más simple es recordar las computadoras, las primeras que nos presentaban este método, este truquito. Una herramienta que nos da, por así decirlo, un segundo ordenador o un segundo dispositivo en el mismo dispositivo físico. Tienes tu dispositivo normal, el que usas, el que siempre hemos conocido, y el modo invitado imita este primer espacio pero con algunas limitaciones. Por ejemplo, el no poder interactuar con las mismas aplicaciones del primer espacio o no ver la misma información que se tiene guardada en el primer dispositivo, por ejemplo, galería. Para el segundo espacio se te pide que establezcas una contraseña diferente a la que tienes en el primer espacio. De esta manera el segundo espacio se puede acceder desde el momento en que desbloquea su teléfono. Puedes elegir esta opción de la contraseña o simplemente tener un acceso directo desde el inicio de la pantalla. Las configuraciones de cada espacio se van a guardar. Esto, por ejemplo, en el caso del volumen o el sonido. Otro dato a tener en cuenta, muy lógico, pero que se nos puede olvidar, en este segundo espacio cuando descargas una aplicación seguirá contando en el espacio de almacenamiento de tu teléfono. Ya que son dos espacios diferentes pero es el mismo almacenamiento. Ahora, el momento en donde el modo invitado hace una gran función, es una gran ayuda, es cuando tienes que prestar tu dispositivo a otra persona. Y no quieres que chismos y eno. O que te modifiquen alguna información que puedas tener importante. Un muy buen ejemplo que le puedo dar a esto es cuando tienes niños pequeños en casa. Cuando te piden el celular para juegos, pero no quieres que al perderlos de vista un segundo, en algún accidente, algunas maniobras casi acrobáticas, hayan cambiado algo de tu información, que se metan a tus mensajes, que hagan llamadas por accidente, que empiecen a tomar muchas fotos, que incluso descarguen otras aplicaciones. El modo invitado te permitiría darles un espacio para ellos, donde todo lo que hagan y modifiquen se quede en ese segundo espacio y que al eliminar el segundo espacio se elimine todo eso. Dejando tu información o tus aplicaciones en paz. Para activar el segundo espacio es diferente para cada dispositivo. Hay algunos que tienen la función más cercana que otras, pero generalmente lo vas a encontrar en ajustes. Y encuentras la función como segundo espacio o modo invitado. Por ejemplo, el que les puedo mostrar en este momento es el segundo espacio de Xiaomi. Ahora, un punto importante a tener en consideración es que en este segundo espacio, como dije, hay limitaciones. No se te va a permitir hacer llamadas o mandar mensajes desde este segundo espacio. Tampoco podrías poner un segundo WhatsApp. Pero digamos que descargas una aplicación como Facebook, entonces la persona al entrar en esta aplicación no va a tener tu cuenta registrada, la del primer espacio, sino que puedes entrar con otra cuenta. Como dato curioso, el modo invitado también lo puedes encontrar en otras plataformas como Chrome, pero no para tu computadora en general, sino para tu navegador. Si tienes conectado a tu cuenta de Google, usas el modo invitado, que no es lo mismo que el modo incógnito, porque en el modo privado e incógnito sí se guardan tus configuraciones de tu cuenta. Simplemente no guardas cookies o el historial de navegación. Modo invitado en Chrome simplemente es abrir Chrome desde el inicio, como si apenas lo hubieras descargado. Déjame en los comentarios si ya has usado este espacio, este modo, si le ves alguna utilidad para tu caso específico. Nos vemos en un próximo video con algún otro tema, aplicación o noticia simple. Como petición, no utilicen el modo invitado para hacer cosas malas ni para ocultar cosas. No sean ese tipo de personas. Sé que al hacer este video es como que, ah, una idea más para hacer el crimen, pero también es una idea más para encontrar el crimen. No pueden ocultarse.